¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí! ¿No es increíble? Adivina tu signo en un momento Y en menos de 13 intentos Andros reí la estrella que más brilla en el firmamento Llames cuando llames, está disponible Su horario es flexible Sus magias infalibles Su melena inconfundible No amarle es imposible Por eso cada vez que habla aquí que dice ¡Guau! ¿No es increíble? Buenas noches, sí, cuéntame ¿Tú eres piscino? ¿Sí? Tú eres de Perú, bendiciones Oye, veo tu futuro Y te digo una cosa Apúntatelo Tu futuro está en inglés We the leader of salsa mancia Annaly de los cucumancia The reading go to Francia I'm the king We the king of ombligomancia We the king of blanquimancia Where is mancia is abundancia I'm the king In the beach capacho mancia In the mountain paella mancia In my mancia Very sustancia Andro king If In the morning sangria mancia After noon mojitomancia In the night Tú de ambulancia Andro king If Bendiciones Andro king of ombligomancia Y bueno mancia Es increíble Muchas gracias Gracias por este sueño Cada vez me gusta más esta canción Le estoy encontrando a Matices Nuevos Es una canción llamada al éxito Me parece que hay que seguir currando Hay que seguir currando Sí, sí, sí Vale, muy bien Muy bonito Muy fino Se ha quedado Muy fino De verdad Un tono de voz Que tenéis que hacer una Que tenéis una llamada De una consulta Una cosa Una cosa Unos señores Unos señores Que tengan que consultar Esto significa que tenemos que dar paso a nuestras llamadas Sí Parece que sí Andro Adelante Bienvenidos al show De evidencia extrema Hoy De Andro Exacto Hoy te digo una cosa Quique Hoy vamos A pelo Hoy vamos sin mancia Hoy vamos Con el único poder Qué rico De nuestra Capacidad Y de nuestro don Porque esto es un don Qué bonitas pausas Qué hablar tan sereno Me encanta Andro ¿Sabes por qué trabajo? No lo sé No sé Cualquier cosa que me vayas a decir No lo sé La pausa ¿Por qué? Porque mientras hago Una pausa Pienso Lo que diré Luego Dios mío Y que no le hayan dado el premio Nobel A Andro Rey De verdad Es increíble Muchas gracias Buenas noches Y vamos con la primera llamada ¿Sí? Andro Muy buenas noches Hola Buenas noches Cariño ¿Cómo te llamas? Muy buenas noches Mira Primero decirte que estoy Muy contento de poder hablar contigo Que para mí eres el número uno De la adivinación Después de Raquel y Octavia Cévez Muchas gracias Y que vamos Que enhorabuena por llegar a 50 programas Eso solo podría haber prevido alguien como tú Ya Que lo adivina Yo ya no sabía que llegaría Pero no quería avanzarme ¿Sabes? Quería hacerte una sola cuestión Yo estoy acabando ahora una película Y me gustaría saber si va a tener éxito en un futuro Pues no Porque no has llamado a todos los actores que están disponibles Bueno A todos los buenos sí A ver A ver En primer lugar Tengo un gran plantel Andro En primer lugar Déjame que haga ya la primera adivinación Estamos hablando en directo Con Santiago Segura ¿Sí? Sí señor Sí señor Santiago Segura Quique está abierto Porque no ha salido Pero Efectivamente Efectivamente Y yo de ti Quique Me lo planteaba Porque mira que sale gente en la saga Si no sales tú Es más grave que en otra saga ¿Sí? Es así Es así Bien Santiago ¿Tú qué signo eres? Yo soy El cangrejo Lo has pensado Has mentido ¿no? No, no Que iba a decir cáncer Pero me ha dado mal rollo De repente Bien Te entiendo Un signo muy español Sí señor Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Pero Exactamente Esa película Dime, dime Quique Ah no Que ha preguntado por el éxito de la película Sí Es que no lo estaba escuchando Pues me he dejado llevar por el rencor Quique Pero de verdad Yo Yo Te boté a los gollacos Para que sepas Quique Santiago Segura Votó a Quique Cova En los gollacos En el universo paralelo Efectivamente Mira Segura No hace falta que yo te lo diga Pero si te sirve de algo Esa película que tú has hecho Un goya no lo va a ganar Pero no pasa nada La vida sigue Pero A pesar de eso Va a salvar otro año Al cine español ¿Qué te parece? Andro Qué grande eres No Soy consecuente Y miro fotogramas Cada mes Muy bien También es verdad eso Muy bien ¿Cómo estás? ¿Seguro? Pues bien Estoy aquí en casa Viendos Estáis muy atractivos Como siempre Andro y Quique Claro Y bueno Un saludo y un respeto Has visto a Fernando Esteso ¿No? Sí, sí Bueno Una de las razones principales Por haber visto hoy el programa Claro Pues ya sabes que yo madrugo Gracias Gracias Y por eso lo grabo y lo veo los fines de semana Andro Sí, claro Se lo dirás a todos A todos No, solo a vosotros Pues que muchas gracias por participar Y ojalá la mitad de tu suerte La pudiéramos repartir entre todos Porque tú tienes una flor en el culo Como Santiago Bernabéu Muy bien Gracias Oye Un abrazo Y enhorabuena por ese 50 programas Que no son pocos Se lo diré a Andro cuando lo vea Gracias, un amigo Adiós Gracias Gracias, Andro Increíble